Ya estamos de vuelta, como les dije, breve corte comercial, ya estamos de vuelta con las pantallas de TV8 en contacto ciudadano con nuestro invitado ya nacional, ¿verdad? Así que seguimos conversando con nuestro senador Osandón. Cuéntenos senador, estuvo hoy visitando diferentes medios de comunicación, le volvemos a agradecer que esté además en nuestro programa, contacto ciudadano, ¿verdad? Porque la ciudadanía de la región a nosotros nos sigue mucho, además nos sigue por el WhatsApp, ¿verdad? Así que para que las preguntas de las personas también puedan hacerlo a través de nuestro WhatsApp. Y además senador, contarles que nuestro programa se repite el día domingo además, así que el domingo de las 22 horas hasta las 23 horas también estamos en contacto ciudadano. Igual como hoy, día miércoles, en vivo y en directo para toda la señal de la región del Biodío. Cuéntenos, debemos continuar con... Con caso de sal, caso crisis del agua potable en los hornos. Usted incluso tiene un proyecto de ley revisando su... sobre bajarle la rentabilidad a las empresas sanitarias de un 7, un 5%, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que hay una diferencia. Primero, decir lo siguiente, yo creo que hay que ser súper responsable en el tema de las concesiones de agua. Aquí hay un problema claramente de inversión, o sea, y de fiscalización. O sea, estas empresas no han invertido ni se han modernizado y esto se ha transformado en un monopolio, pero además un monopolio súper seguro porque es un monopolio, digamos, que no tiene competencia. Entonces, por eso nosotros planteamos de que teniendo las tasas de intereses que pueden postular hoy día según el Banco Central esta empresa y tú le das un 4,5%, ¿no es cierto?, de riesgo, tení un 5%, una tremenda utilidad de cualquier empresa y hoy día están entre el 7 y el 10. Es una locura. O sea, eso es un tema. Pero es para Chile y eso bajaría en promedio en 10% las cuentas de agua en Chile si se hiciera esto. Yo se lo planteé al presidente, espero que lo pesquen, y presenté el proyecto de ley. Porque además lo argumenté, que lo prepararon técnicos, que lo trabajamos, ¿no es cierto?, de las tasas de interés más las tasas de retorno y eso da una muy buena utilidad, un muy buen negocio. Además no tiene ni una. ¿Y el caso sale le da la razón a ustedes? Me da la razón, pero no solo eso, porque en Chile hacemos ley y no fiscalizamos. Y no hay protocolos para desarrollar. Porque primero hay que decirle, ellos se merecen que les quiten la concesión. Pero yo le pedí al presidente que sea cuidadoso, porque si uno llega y quita una concesión y no cumple con el contrato que tiene, puede ganarse un juicio internacional. Y al final Chile no solo pierde eso, sino que pierde una fortuna pagando multas afuera. Porque eso se transforma en un juicio. O sea, hay que ser bien inteligente en eso. Segundo, decir cómo lo vamos a hacer para modernizar la ley de concesiones para que obligue a las empresas a invertir. Si esto es de sentido común, tener un estanque de 45.000 litros de petróleo en altura, arriba de los pozos, para que baje el petróleo por gravedad a unos generadores y sin ninguna forma de control, solo con una llave que se abre manual. Si lo que le pasó al compadre es que dejó la llave abierta y el petróleo se cayó, se regalzó y cayó al agua, porque quedó la grande. Entonces, es de un nivel de irresponsabilidad, de un nivel de abuso, de falta de inversión tremenda. Pero también es culpa de la legislación chilena y de la fiscalización y de las multas que se puedan pasar. Usted dijo una frase muy interesante, que retrata mucho lo que está pasando en la mayoría de las empresas del país. No hay mejor aliado que los amigos cercanos al poder. Bueno, por eso mismo, yo fui súper duro con la democracia cristiana, cuando la democracia cristiana, pobrezal, partió a la moneda y ha rajado vestidura y todo el tema. Y si ustedes analizan los casos de corrupción y los juicios que hay, hay varios importantes jerarcas democracianos que recibían plata para sus fundaciones mensualmente de aguas andinas, cuando estaban cercanos al poder. Entonces, no hay que rajar vestidura en contra de uno y otro, sino que hoy día hay que buscar cómo arreglar el problema. Y el problema es que ha mejorado mucho. Que empresas reguladas por ley dieran plata a la política es pecado mortal. Porque siempre se cobran. Pasa lo que pasa, y también, usted también tiene un proyecto de ley que modifica la ley de pesca y agricultura. Hay un tema que aquí la región no... Soy más perseguido que la jibia, ¿no? Es muy importante en la ley. Yo soy más perseguido que la jibia, por alguno. Primero es divertido, se hace un proyecto de ley de la jibia, todo el cuento queda la grande y la jibia no está. Porque no hay jibia. Bueno, yo llegué a un acuerdo con el presidente de la República entre primera y segunda vuelta. Y un acuerdo era, ¿no es cierto?, era que iba a haber una ley corta y una ley larga. La ley corta de pesca era que todas las empresas o las siete u ocho familias que se hablaba, que eran dueñas de gran parte de la pesca, que tenían concesiones o, perdón, cuotas de pesca de por vida, se acababa y se licitaba en los años que hoy. Y en eso estamos trabajando y está a punto de salir esa ley. Y yo sé que están muy enojados conmigo, pero perdónenme, es una vergüenza lo que pasó en Chile, una vergüenza. O sea, esto está hecho para que en un par de años más la pesca entera sea de muy pocas personas. Me han dado muchas excusas y dicen, mira, en Finlandia, en Europa, nunca se han licitado, pero en Europa nunca han sido ocho familias de las dueñas de toda la pesca. Claro, si hubieran sido mil familias, dos mil familias, ¿estás de acuerdo? Ahí sí, pero este tema además se prostituyó en el sentido de que no solo esto hay que aplicárselo a las grandes empresas, sino a los medianos. El mar de Chile es de todos los chilenos. ¿No pueden ser alguien dueño de toda la vida? Porque hay algunos que dicen que los peces no son de nadie. Eso dijeron la otra vez unas personas de la industria. Y yo les digo, no, señores, los peces son de todos los chilenos, tienen dueños. Los pescados son de ellos. Senador, hoy en día se ha vuelto otra vez tema en la Cámara, la rebaja de los parlamentarios. ¿Cuál es su opinión al respecto? La verdad, yo le voy a dar mi opinión personal. Y después, si usted quiere... La ayuda de la historia, ¿qué opina usted? No, 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 en el sentido de que considero que si bien se aumentó los parlamentarios, para muchos distritos a lo mejor fue mucho mejor, mucho mejor, pero se ha notado efectivamente la moción de mayores proyectos de ley, un mayor trabajo legislativo, las comisiones son un poco más... No sé, ¿ha visto cambio? Yo creo lo siguiente. Primero, no hay que engañar a la gente porque hay parlamentarios que son bien vivarachos, inventan muchos proyectos de ley y los presentan, y en chileno valen callampa. Entonces, ¡ah, está cumplido! La pega hay que ser la seria. Y a veces, un proyecto, como el que estoy yo, que es el de las tarjetas de crédito, de la aclaración de las tarjetas que el banco tiene que pagarte a ti, ese proyecto vale más que 100 del otro, y es que la estamos a punto de sacar. Ya. Yo siempre he dicho que no se necesitaba más parlamentarios. Lo que había que hacer era terminar con el binominal, pero no se necesitaba más parlamentarios. Y en ese tiempo, la nueva mayoría nos mintió y mintió y era evidente. Nos dijo, vamos a aumentar los diputados y los senadores y nos va a costar un peso, lo que es mentira, si por eso está la grande, porque cuesta muchísimo más. Yo creo que va a ser imposible volver al sistema anterior, pero no va a cambiar en nada. La gente cree, ¿no es cierto?, que, ah, miren, el Frente Amplio dice, nos vamos a bajar el sueldo de los parlamentarios. ¿Ustedes saben lo que plantean ellos? Ellos plantean bajar la dieta, que es el sueldo, pero esa plata no la devuelven en el Estado, sino que la pagan para asesores. Si eso soluciona el problema, estoy de acuerdo, pero no soluciona el problema. El problema es que hagamos buenas leyes y que tengamos buenos asesores. Porque si yo no tengo buenos asesores, que me ayudan especialistas en las distintas áreas, si uno no se las sabe todas, al revés, tiene que trabajar bien. Pero no se necesitan parlamentarios, no había ningún cambio, al revés. El problema que hay es que la gente deslegitima cuando hay parlamentarios que están en un puesto y tienen muy poca representación. La gente no lo entiende. Como antes tampoco entendía de que uno saliera primero o saliera segundo y que ahora fue, era el tercero. Claro, porque tampoco lo entendía. Ahora entiende poco que una persona como tú, que yo le tengo mucho cariño como Florcita Motúa, sea diputado y que la señora, no, no tiene señora, pero alguien votó por él. La mamá de él votó por él. Y sacó. Entonces la gente dice, este personaje no representa a nadie y tiene... Y uno tiene que aprender, porque a mí me pasa. Yo tuve que sacar trescientos y tantos mil votos para salir. Y tengo colegas que sacaron diez mil. Y su voto vale lo mismo que el mío. Bueno, pero así es la democracia, po. Pero no se necesitan más diputados ni más senadores. Para nada. O sea, si hubiéramos vuelto atrás y cambiábamos el sistema binominal por un sistema profesional, no habría habido ni un problema. En el caso mío, como tú, Santiago, si yo voy a la elección, mi campaña es inmensa, po. Siete millones de personas. O sea, no hay... Puros medios de comunicación, no. Y inventar y salir en pelota para que te saques. Y ahí está el candidato. Si no, no existís. Y le ganaste a Goldberg, ¿cierto? Claro. Yo, mira, cuando yo partí como candidato a Senador por Santiago, la primera persona que competía con Miguel era Ena von Baer. La cambiaron por Moreira. Después la cambiaron por José Antonio Casi. José Antonio Casi hizo una tremenda campaña y no agarró. Y pusieron al Rockstar, que era... Golbo. Golbo no diría, hijo mío. Muy bien. Bueno, en la región nosotros tenemos un caso muy particular. Tenemos un diputado, el diputado Tobada. Salió en base a rastre del diputado Saavedra. Y nunca más apareció en la región. Se ha visto dos o tres veces en algunas cosas. Ya está espelando. No, no, no. Y ojalá que nos vea, porque la verdad que para eso este programa es Senador. Hay que invitarlo para que lo conozca. Seba y yo felizmente lo invitamos a nuestro programa para que la gente lo conozca, para que lo vea en terreno. Ya, pero hoy día que un parlamentario haya sacado pocos votos no es pecado, porque es parte del juego. Porque se jugaba de esa forma. Sabemos la senadora de la Araucanía, por ejemplo. Mira, la senadora de Araucanía, que es la senadora Aravena, que era de Evópolis, renunció a Evópolis, ha sido una revelación. Una senadora de primera, trabajadora impecable. O sea, si yo tuviera que votar por mí o por ella, voto por ella. Buenísima. Pero ella fue con ciertas condiciones y ganó con esas condiciones. Así de claro. Hay temas ciudadanos que usted tocó en sus mociones medicamentos al estudiar su currículum. Yo tengo un proyecto de portones súper potente. Para cerrar las villas. Sí. Tiene también un proyecto que me dio atención de caminos rurales también usted. Sí. Interesante para esta zona que... Bueno, tenemos un tema ahí muy potente, que ya es ley, que es... No es... A ver, este proyecto yo le tengo mucho cariño porque cuando yo llegué al Senado, lo tomamos justo en transporte, que llevaba mucho tiempo, pero que los que lo habían hecho le pegaban poco al tema. Que era cómo limpiar los caminos y las denuncias que había que hacer para los que tiran escombros, los caminos rurales, distintos lados. Y los viores. Entonces, como yo estaba trabajando en ese minuto con Emando Hatterberg, que hoy día es subsecretario de gobierno, que era concejal de Ponte Alto y que además había sido mi director de acero y ornato, agarramos todas las mañas que teníamos y que sabíamos de Ponte Alto y las metimos en el proyecto de ley. Y ese proyecto de ley hoy día las municipalidades no sé por qué no lo aprovechan, porque tú un vecino que saque una foto a un camión botando un escompro, es hoy día el juez y el municipio es prueba. Basta que tú le saques una foto, filmes a un gallo tirando y las multas son carísimas y son para el chofer. Porque lo que hacían, ¿qué hacían los tipos? Van y botan el escombro, pero a ellos no les pasaba nada. Al chofer no les pasaba nada. Porque mucha gente, por mi responsable, espero que aquí no lo hagan, yo en esta zona no lo hacen, para ahorrarse una lucuita cuando está haciendo ampliaciones en la casa, le pagáis a cualquiera para que se llegue los escombros. Y ese qué es lo que hace, lo echa en un camión y en vez de ir al vertedero, los bota por ahí y se queda con la plata. Entonces, este proyecto de ley involucra al dueño del camión, pero también al chofer. O sea, el chofer tiene que pagar una tremenda multa y pueden quitarle el carnet hasta seis meses por estar tirando escombros. Entonces, si el jefe te manda, ya es distinto, porque vaya a quedar sin pega. Los otros proyectos que también son interesantes que vi es el hecho de las bolsas plásticas. Muy bueno. Muy bueno, porque estamos en una época que ya no va más, llegamos a punto de no retorno, ¿cierto? Y uno se acostumbra. Y también, de paso, quiero preguntarle cuál es su opinión del proceso de descarbonización que está llegando al país. Aquí nosotros estamos fuertemente impactados, ¿cierto? Sobre todo en Coronel, el tema de las termoeléctricas. Bueno, el presidente Piñera hizo un compromiso, que lo va a cumplir, pero hay que ser súper responsable, porque en el fondo está bien la descarbonización y todo el tema del calentamiento global, pero tiene que hacerse en el tiempo y de la forma posible. Yo fui a Alemania hace poco tiempo atrás a un encuentro de la COP25 que se va a hacer en Chile. Y lo que más me impresionó era que en los acuerdos, porque uno ve a todos los países negociando y se da cuenta ahí cuáles son los grandes y cuáles son los chicos. Y al final se hace un poco lo que quieren los grandes. Porque si los grandes se retiran, se acaba la COP. ¿Está claro, no? Entonces tú tienes que negociar. Y gente bien inteligente puso, como la cláusula, es que todos los compromisos que se hacían tenían que ser compromisos en lo posible o en la capacidad que tenga el país. Por ejemplo, si hay un país africano que se compromete a descarbonizar sus plantas de electricidad y son todas de carbón y no tiene otra alternativa, no vaya a pagar el país. Se hará con un proceso y se buscará ayudas internacionales para que eso se haga. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. No se trata de cambiar la matriz por cambiar la matriz, porque tienes que cambiarla por una matriz más limpia, pero que no pare en ejes la grande en el tema productivo. Fíjate que Chile hoy día tiene una oportunidad única. Cuando vino el proceso de la industrialización, Chile tenía problemas de combustible. Chile no tenía ni gas ni petróleo. Está claro, ¿no? El tremendo problema es nuestro. ¿Cuál es la energía del futuro? La electricidad. ¿Y qué tiene Chile? Tiene agua, tiene viento y tiene el desierto más grande de Chile. Tiene volcán igual. También, pero tenemos, y tenemos mar además. Que el mar también puede. O sea, las energías renovables, limpias del futuro, están en Chile, hay que desarrollarla. Entonces es que a lo mejor el desierto, nuestro desierto, se puede transformar en un exportador de energía. Es increíble. Faltan un par de años de tecnología. Yo te digo una cosa, que se lo escuché al presidente Piñera, que es bien estudioso en esto. Cuando baje un par de dólares el kilowatt, vamos a poder desalinizar agua. Si nosotros somos capaces de desalinizar agua y hacer horas de riego, ¿qué tenemos que hacer? Alimentar a China, ¿vo? ¿A China? China saca acá un año, un año y medio, a 120 millones de la pobreza. China hoy día, para que entiendan, la gente que está escuchando, tiene una clase media, le está pasando a lo de Chile, la clase media está creciendo y ya no come solo el arroz. Quiere comer guindas, cerezas, frutas, porque es gente que tiene más poder adquisitivo y nosotros tenemos que dársela. Yo estuve hace tres semanas atrás de una reunión en que un chino me reconoció que hoy día en Pekín comprar un kilo de cereza costaba 40 mil pesos. Que cada chino se coma una cereza, no más nos hacemos ricos. ¿Pero qué tengo que hacer? Regar Chile. Meterle la tecnología. No hemos hecho nada. El 80% del agua de Chile se va al mar. El 80%. Pero si aplicamos tecnología, hay un proyecto de Juan Sutil que están trabajando que es la famosa carretera hídrica, que es llevar del Bío Bío para allá agua. Agua a la zona central. Agua al secano costero. Esa cuestión puede ser una mina de oro para Chile. Bueno, entonces hay que ser cariñosos también con los chinos. Porque los chinos tienen que comer nuestra fruta. Si nosotros somos capaces de hacer eso, podríamos cambiar nuestra matriz productiva. Hoy día dependemos del cobre. ¿Por qué vivimos de China? Porque China está saliendo al subdesarrollo. Y al salir del subdesarrollo, ¿qué es lo que necesita? Hacer calles, máquinas, poner electricidad, etc. Necesita cobre. Cobre. Pero el día que China deje de comprar cobre, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vender litio. Llamo. Pero tenemos que tener tecnología. Hoy día no existe. Entonces, tenemos energías limpias, tenemos litio, y tenemos tierra, y tenemos una cosa que es lo más importante. Tenemos la contrastación. Cuando ellos están en invierno, nosotros estamos en verano. Cuando ellos tienen uva, nosotros no tenemos. Cuando nosotros tenemos uva, ellos no tienen. Por eso entonces, tenemos perfectos para venderles. Y existe la tecnología con los barcos y con el frío para poder mandar. Hoy día están las variedades que resisten el tiempo. Antiguamente, tú te agarrabas y una frutilla, ponte tú, y a los dos días, ¿qué pasa? Se echas a perder en la casa, ¿no? Después de que la señora compre una frutillita, las dejas ahí, que las cuida, que nadie se las vaya a comer, y el fin de semana están todas echadas a perder. Bueno, hoy día hay variedades de frutillas que duran casi 20 días afuera y siguen duras. Porque la tecnología ha mejorado mucho. Ha mejorado. Mucho. Esa tecnología, en genética hablo yo, se le ha metido tecnología genética y han producido frutas que duran mucho más. Tenemos hoy día uva sin pepa, que antes no existía porque se le pone el ácido. Pero esa uva, hoy día, dura mucho más que la que hace 15 uvas. Yo era agricultor, producíamos uva, hoy día no tiene nada que ver la uva que producía yo hace 20 años atrás. Nada que ver. La uva dura mucho más. Entonces, todo lo que se ha avanzado es para que alimentemos a los chinos. Así que los chinos tienen que comer fruta y productos chilenos. Así es claro. Y no es chiste. Así que conversamos que coman una cereza. Al menos, con eso nos hacemos ricos. Frente a los últimos atentados que hubieron a la Comisaría de Santiago, este posible atentado que iba ante el exministro Jim Peter. Yo no fui a... Yo no se lo mandé. No cae duda de eso de que usted no se... Mira, el ejercicio 8. ¿En qué Chile estaríamos viviendo hoy día si la bomba en el escritorio de Jim Peter hubiera volado y hubiera matado a Jim Peter? ¿Estaríamos en otro país? ¿Tendríamos la grande? Claro. Gracias a Dios no pasó. Tuvimos el día lunes una reunión con el presidente de la República, las comisiones de reacciones exteriores de la Cámara y del Senado. Estaba conmigo Francesca Muñoz que me acompañó porque ella es miembra de la Cámara. Trabajamos y quiero decir que en esa el presidente de la Comisión de Reacciones Exteriores del Senado, el exministro Insunza, le dice al presidente presidente en Chile no hay terrorismo y además no hay que tratar este tema como terrorista porque va a hacerle un daño a la imagen de Chile. Y ahí le hago el ejercicio yo y le pregunto oiga, ¿qué pasa si la bomba era explotada? ¿Hay o no hay terrorismo? Si hay terrorismo lo que nos falta es un gran acuerdo nacional para ponernos de acuerdo porque mucha gente de Chile vamos cree con la mal la mala interpretación de la defensa de los derechos humanos de que hablar de terrorismo es acusar a la gente y no en el tema del conflicto mapuche. Si hay terrorismo como también hay crimen organizado se roban la madera hasta la grande pero no puedes decir que no es terrorismo. ¿Qué es lo que es terrorismo? Terrorismo es hacer acciones para producir terror. ¿Qué más terror que ir a volarle la comisaría a los carabineros adentro o ir a volar matar a un ex ministro de Estado? Eso es terrorismo. O sea, en Chile sí existe terrorismo. Entonces ahora entramos a otro debate y a otra reflexión. ¿Cómo se combate el terrorismo? No solo con la ley terrorista sino con inteligencia. Chile tiene la ANI que es la agencia de inteligencia tiene a menos de 120 funcionarios preparados. Uruguay que es un país de este porte tiene casi 400 Argentina 2.500 funcionarios Brasil 5.000 y nosotros menos 120 y hablamos de inteligencia. O sea, tomémonos en serio el cuento y hagamos inteligencia de verdad porque esto se combate con inteligencia. Porque si no la gente va a tener miedo de ir al supermercado a todos lados y aprovechemos que estamos lejos de los sectores más terroristas si esa es la gracia estar al fin del mundo y no vamos a estar importando terrorismo ya sería lo último que estamos haciendo. Entonces yo creo que hay que hacer durísimo contra los terroristas durísimo pero ahí no hay que perdonar porque es muy muy grave y usted me preguntó de migración yo fui y trabajé fuerte con el presidente el tema de migración costó mucho convencer al gobierno de que el proceso de migración era una tremenda oportunidad pero tenía que ser ordenada y por eso cuando el presidente dio la orden de que en Marrakech en Marruecos no se firmara el acuerdo de las Naciones Unidas era por eso era porque había que ordenar este tema está bien que venga a Chile pero nosotros no queremos que venga a Chile delincuente que además traigan gente engañada oye en Santiago la cantidad de gente durmiendo en la calle o pagando después 250 mil pesos por una cama es una brutalidad ayer ponte tú en San Miguel hubo un incendio ¿cuál fue la causa del incendio? había no sé cuántos haitianos que vivían ahí recalentamiento ¿por qué? porque además no tienen plata en la cocinilla la pobreza 40 personas para un baño infecciones estamos importando pobreza exactamente hay que ser responsables mira la migración para la agricultura chilena fue una bendición porque no había gente que quería trabajar pero esto hay que tener límites y hacerlo bien porque si no ¿quién paga esto? no la gente que tiene medio pues si la discusión es súper elitista no que los migrantes lo que hay allá claro que tienen nanas más baratas secretarias más baratas pero ¿y qué pasa con la gente más pobre? yo le hice un ejercicio que parece sentido común y no es chiste cuando expliqué en la moneda por qué la gente en Santiago le empezó a agarrar fobia a los a los haitianos entonces yo le hice un ejercicio que para mí es de sentido común le dije miren cuando yo voy a un consultorio a las 5 y media de la mañana a hacer día social para sacar un número ¿no es cierto? y a las 9 de la mañana me doy cuenta que no tengo número y miro para adelante y hay varios negritos o negritas que sí le dieron un número yo me voy para la casa furioso digo a mí me cagaron ellos se quedaron yo iba caminando por la calle y una señora me dice una mujer joven en Ponte Alto me dice mire señor a mí me dicen alcalde todavía oiga alcalde me dice yo no puedo trabajar porque no tengo esa lacuna voy a la salaguna y está lleno de niños negritos y los negritos tienen prioridad y el mío que yo soy chilena que yo fuera entonces no es que sean negros sino que la gente los reconocía porque claramente que los venezolanos y los colombianos estaban calladitos en la fila nadie sabía entonces no era contra los haitianos porque fueran negros sino era contra personas que decían que a mí me quitaban el derecho de lo que yo quería atenderme en salud y es cierto porque Chile no está preparado para recibir a esa gente y hay que recibirlos bien para que en Chile puedan desarrollarse agarrar nuestras culturas porque la gente haitiana es súper buena persona casi no hay delincuentes pero la gente les había agarrado mala ¿por qué? porque los reconocía no porque fueran malos y ¿qué reconocía? reconocía que esta persona me está quitando mis derechos yo no puedo trabajar porque en la sala cuna ella tiene derecho y yo no tengo derecho y claramente en un informe social una mujer haitiana es más vulnerable que una chilena porque casi está en la calle ¿no es cierto? bueno esas son las locuras que hay que parar y decir miren vamos a tener una emigración legal y ordenada y por eso yo soy súper duro hoy día está la grande entangna ese es el problema de los peruanos no de nosotros ¿por qué ellos dejaron entrar a los venezolanos que pasaron por Ecuador llegaron al Perú y están alojando en sus calles no en nuestras calles si estuvieran en Chile no hacemos cargo pero ellos llegaron al Perú con carnet de identidad y en Chile no se puede entrar con carnet de identidad ellos tienen una visa especial dada por el gobierno del presidente Piñera para entrar y no la sacaron si no la sacaron ¿por qué van a entrar ilegal? yo sé que es duro y otra cosa y quiero ser súper claro el presidente Piñera dio una orden que se ha cumplido investigaron a todos los niños y gente de ahí que tenía sus familiares en Chile para poderlos repatriar cero rollo pero la gente que quiere entrar de forma ilegal no va a entrar y no debe entrar porque eso vulnera los derechos de los chilenos nosotros tenemos una regla como le he dicho muchas veces al presidente todavía no me hacen caso eche a los presos extranjeros mándenlos a su país y hay una fórmula que se puede hacer nos cuesta 700, 800 millones no se puede decir aquí pero yo se la planteé cuesta 800 mil pesos mensuales mantener a un delincuente extranjero en nuestras cárceles bueno que se vayan a su país y se puede hay que tener la voluntad se puede si nos basta con los delincuentes chilenos claro yo no digo que los inmigrantes sean delincuentes estoy diciendo que por ejemplo en el norte hay un alto número de presos que son extranjeros ya que se vayan para afuera si nosotros gastamos una fortuna Manuel José Osandón senador por la séptima circunscripción octava ah perdón octava pero hoy día no sé que cambió ahora Santiago Oriente es que Santiago Oriente es la octava pero ahora es Santiago que cambió con los delincuentes así que ahora estamos ya en el tiempo de nuestro programa contacto ciudadano le vamos a regalar 30 segundos para que le hable a la ciudadanía de Concepción que vean este programa si vamos a estar o no en la primaria presidencial mira yo lo que diría ¿con qué le gustaría competir en la primaria? no sé yo sé con quién voy a competir ¿con? con la BIM lo importante que diga la verdad es que él dice que va a ser candidato alcalde interesante no mira yo te decía una cosa hoy día lo que hay que hacer es otra cosa es más que preocuparnos las primarias preocuparnos que al gobierno le vaya bien y empezar a trabajar la elección municipal y la regional en buscar buena gente y buenos candidatos ser responsables eso es lo que hay que hacer si a Piñera le va mal en su gobierno olvídate de que nos vaya a ir a la presidencial y después después veré quiénes están preparados y quiénes van a competir en ese minuto yo hoy día no soy candidato a nada y te lo digo en serio no digo que me encantaría ser presidente por supuesto y que hago mi pega nacional por supuesto que la estoy haciendo porque si yo tengo en algún minuto que tomar una decisión tengo que existir si esta cuestión no cae de Marte pero otra cosa es que yo sea candidato a Messi hoy día primaria no hoy día hay que apoyar al presidente Piñera de su gobierno para que lo haga bien porque si lo hace bien la gente va a votar por nosotros pero si lo hacemos mal la gente nos va a castigar así de claro ojalá ver unos sandones en el museo de cera de las condes estáis loco se mueren además que si lo hacen como lo están haciendo se va a parecer a vos el chino río estaba más enojado que la criesta uno que le faltó poner a la vinci imagínate que pone a la vinci y parece a la cátida rica no bueno con la cátida rica la buena serie va a parecerse a la mate estamos ya al término de nuestro programa contacto ciudadano agradecer a nuestro tremendo invitado hoy con cobertura nacional estamos Manuel José Osandón esperamos tenerlo en la región próximamente esperamos que todo su recorrido por la región haya sido fructífero que se haya llevado que se haya nutrido de ideas y por sobre todo que mañana esté también con un día ideal porque Concepción es bello pero también tenemos el Tropic 11 entonces esperamos que lo extraordinario lo encontré increíble llovía sol trombo marina no pero estas son es maravillosas Álvaro dos recordar nuestro auspiciado Servicio Inversión y Seguridad Cerince Spa Angol 436 Oficina 301 Concepción CGMI limitada refrigeración industrial dos grandes auspiciadores que nos apoyan en contacto ciudadano y por sobre todo agradecer a toda nuestra audiencia que una vez más nos sigue el día miércoles en vivo y en directo por la pantalla de TV8 señal 23 de BTR y por sobre todo nuestra retransmisión el día domingo también a la misma hora después del noticiero central vamos con contacto ciudadano muchas gracias gracias por la invitación ha sido muy entretenido así que espero que que vengamos otra vez nos quedamos con tema para largo para mucho más podemos hablar mucho muchas gracias a usted por la visita a nuestra región y por sobre todo nuestro programa contacto ciudadano que Dios los bendiga y hasta pronto igual gracias no apagado gracias 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 Gracias.